¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Blue Beetle es la última película que me he visto que... ¡guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué peliculilla! Y bueno, es la última que se ha hecho en medio de toda esta vorágine de DC que yo honestamente no sé ni en qué punto están, pero bueno. Y con esto confirmo que cada vez el género de superhéroes me va gustando menos. A ver, entendámonos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con DC? Porque vamos, tienen un lío que ni yo me estoy enterando. Resulta, bueno, pues hay que empezar por el principio. Marvel, desde hace ya muchísimo tiempo, decidió sacar una serie de películas. Se sacó, pues eso, Hulk, sacó Iron Man, aquí le empezó a ir mejor, y a partir de Iron Man se creó lo que es un universo cinematográfico. Después crearon una serie de películas que conectaban todas entre ellas y que bueno, que acabó llegando a una gran celebración del cine, como fue Los Vengadores. Y finalmente, todos estos años confluyeron en, bueno, pues Avengers Endgame, ¿no? Que es como la gran final de toda esta etapa, y lo que yo creo que debe sido el broche de oro y la finalización del universo Marvel. Pero no ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que DC dice, oye, como también tenemos superhéroes, vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un universo cinematográfico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que no lo han hecho tan bien. Yo ya sé perfectamente que las películas de DC tienen sus fans, o sea, a mí personalmente, no, no me gustan. Yo intento, por supuesto, que toda esa opinión, pues que no os afecte a la crítica. Es decir, yo quiero que la crítica sea en base a la película, no en base a me gusta más Marvel que DC porque entonces no hacemos nada. Pero lo que sí he visto, como han dicho muchos medios, es que DC ha sido muy apresurada y que ha hecho las cosas muy a la carrera. Es decir, ha hecho una película de Superman, la siguiente ya es Batman contra Superman, donde Superman muere, la siguiente es La Liga de la Justicia. Y en vez de tener todo este periodo que han tenido el resto de películas Marvel de creación, lo han hecho super atropellado. Y la inmensa mayoría de las películas, pues han tenido mal azar. Así que, ¿a cómo vemos todo esto? Bueno, pues que el universo de DC dice, oye, ¿y si empezamos de cero otra vez? ¿Y qué han hecho? Pues han traído a James Gunn, que es cabeza de muchos de los proyectos de Marvel y que ha hecho películas muy buenas como Guardianes de la Galaxia, para liderarlo. Y esto ha sentado bastante mal, ha sentado muy mal y a mí me sorprende porque yo, por ejemplo, no me gusta nada tomar bando de manera tan acérrima. Pero sí que lo he notado aquí, he sido como casi como para un partido de fútbol, en plan, ah, me ha venido alguien del equipo rival y nos va a cambiar todo y no sé qué, ha deshecho todo. Y es como, sí, pero es que lo que había antes ha hecho un poco lío. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estamos en medio de este tumulto, James Gunn deshaciendo cosas, diciendo que es canon, diciendo que no, diciendo lo que va a venir la próxima temporada. Y mientras tanto han seguido sacando películas. O sea, han sacado películas en un contexto en el que la gente está, creo que, muy cansada del cine de superhéroes. Se ha haciendo dinero, pero no tanto como hace años. Está cansada, está sacando superhéroes que tampoco se conocen mucho. Y estás en medio de un momento donde tú dices, ¿qué está sucediendo en medio de la propia empresa? Es decir, estás viendo esto y por lo que yo he entendido es como que el personaje de Blue Beetle sí que será canónico con el mismo actor, pero esta película no. Entonces digo, ¿qué estoy viendo siquiera? Así que bueno, con todo esto, ¿quién es Blue Beetle? Pues sinceramente es un personaje que yo tampoco conozco demasiado. Lo he visto un par de veces, sobre todo creo que la primera vez que lo vi fue en el juego de Injustice, que salía. Y bueno, pues también ha salido en otras partes, ¿no? Pues por ejemplo, algunas películas animadas, alguna serie. Pero por lo demás no es un personaje que tampoco haya sido muy conocido. Y yo creo, bueno, pues que básicamente es un personaje bastante apartado. Pero ahora pues han decidido con las últimas series y películas darle mucho más protagonismo. Y bueno, pues es un personaje mexicano, Jaime Reyes. El cual, bueno, pues se nota que aquí DC ha querido ir a por ese segmento de población, lo cual me parece bien. Tiene mucha más representación. Pero la película, lo que digo, es súper, súper genérica. Y es que es aquí cuando yo he visto que el cine de superhéroes esté, me está cansando. Porque es que es una película que tiene todos los clichés del cine de superhéroes. Y encima para mal, para un producto blandito, para un producto soso. Empezamos con la típica escena donde están buscando un objeto. La malvada de turno dice, sí, finalmente hemos encontrado después de años. Lo pasamos a Jaime Reyes, que está llegando después de graduarse como abogado, ¿no? De, bueno, el ser abogado y ya con la familia y está todo súper guay y bien, pero no encuentra trabajo. No encuentra trabajo hasta que la, bueno, una de las herederas de esta gran corporación, su tía es la malvada villana. Ya es súper buena. Pues le da un escarabajo, ¿no? Un escarajo que se le mete dentro y entonces le crea el super Blue Beetle. El cual, bueno, pues tiene consciencia propia. Todo esto, pues claro, tenemos a la supervillana. Bueno, supervillana, ¿no? Simplemente la villana que dice, vamos a atacar a la familia, se lo toman muy mal, le acaban secuestrando y patatín patagún. Cosas súper genéricas. Y me da rabia porque precisamente lo que más me ha gustado de la película ha sido la historia de este chico y la relación con su familia. ¿Por qué? Porque te dicen que es un chaval de unos 20 y algo años, ¿no? 22 creo que decían. Es un chaval que se acaba de graduar, que está súper guay, pero que no le ha dado la oportunidad. Y entonces que se pregunta que está mal en el sistema, porque a pesar de tener estudios, nadie le está dando la oportunidad de ejercer, nadie le está dando un trabajo. Y yo es una cosa con la cual yo, pues, conecto bastante porque había pasado mismo. Cuando yo me gradué y acabé de ir a la universidad, nadie me dio trabajo. Luego, claro, preguntan, oye, ¿has tenido oportunidad? Y les digo, pues no, porque nadie me dio trabajo. Preguntaba, me decían, tienes que tener experiencia. Digo, ¿cómo quieres que tener experiencia? Eso me da trabajo. Entonces, por ese lado, yo he conectado muy, muy bien. Y digo, vale, perfecto. Y la familia, qué maravilla de familia. O sea, tienes a toda esta familia, al padre que les cuida y que es un amor. Tienes a la abuela, tienes a la madre, tienes a la hermana Milagros, que es genial. O sea, es una persona muy, muy real. O sea, yo he estado viendo y me he estado acordando de algunas amigas mías que además también son mexicanas. Con lo cual, no sé, me llama mucho la atención. Me ha gustado muchísimo toda la temática de la familia, de estar unidos. Y sobre todo, ¿no? Pues siendo que han tenido tantas escenas donde comparten sus sentimientos y se apoyan. O sea, me ha parecido esto verdaderamente lo mejor de la película. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece la tontería de los superpoderes. Y aquí es cuando la película me ha dejado de interesar. Bueno, de hecho, casi me ha dejado de interesar antes cuando aparece el tío. El tío que es un señor de la conspiración, que está haciendo no sé qué. Y que yo, lo siento, le veo súper caricaturesco. Y sí, ¿por qué? Bueno, pues porque más adelante es la parte de la familia que le acompaña. Por eso me gustaba, porque era un personaje de cómic. Y es que, lo siento, pero es que absolutamente todo esto que hemos visto, es que yo lo he visto en muchísimos otros sitios. Y no añade nada nuevo. Y de hecho, es que como que contrarresta todo lo que hemos visto previamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el chico Jaime de Reyes, que como digo, me gusta. Porque se enfrenta a la sociedad, a que hay una oportunidad, a este pequeño racismo, ¿no? Que cuando entra en un sitio, dicen, no, no queremos paquetes. No, no estoy para entregar paquetes, soy un empleado. Ah, vale, digas un nombre, Jaime Reyes. Ok, Jaime. No, no, Jaime. Jaime. No, no, el nombre es Jaime. Deja de llamarme Jaime, no me lo anglicanices. Pero bueno, este chaval es un escritario, queda por ahí. Pero es que tampoco tiene mucho allá, porque es que dices, vale, sí, ¿quién no se diferencia? Este personaje de otros. Y es un graduado, ¿no? En leyes, pero no lo usa nunca. O sea, tú me dices que este es Peter Parker y me lo creo tal cual porque no hace nada. Y lo demás es que también tiene como este toque de ser muy tímido y como que es vergonfoso y como que no ha tenido experiencia con chicas. Digo, tío, que tienes 22 años. O sea, me estás diciendo que no. ¿Qué puede ser? O sea, yo mismo, vale, pues yo también era súper tímido y no tienes verdad con chicas. Pero claro, es que esas cosas de, no, es que no sé qué. Y se encuentra con la otra chica, que en teoría es la heredera de un imperio tecnológico. Pero es que en cuanto entra en la trama, no la veo para nada que sea. O sea, la actitud de esta chica es similar a una 15 años. Los dos me dicen que tienen 20 y algo años, pero parecen quinceañeros. Y entonces, pues, el trato que tienen y la cosa de que... A la chica, por ejemplo, no he visto en ningún momento me la creyó como la heredera de una corporación. Como que tuviera la situación bajo control. No, me lo imagino como la Psykik, el interés amoroso, que le dice, oye, mi madre está muerta y se intentan liar. Que digo, pero bueno, que es tena más rara, ¿no? Sí, mi madre ha muerto. Venga, vamos a ver, sacamos. Entonces, como pues, pues vale. Pero lo que digo, no veo esa sensación de control, de haber vivido con una cuchara de plata. No, no, no le he sentido en ningún momento. Simplemente han vuelto a ser el superhéroe prototípico, inocentón y tímido. Y el interés amoroso que de vez en cuando le ayuda. Pero en un sentido nada más allá de estos personajes. Aparte de que es que la peli, en muchos casos, bueno, pues es bastante aburrida. Porque es que son cosas, eso que digo, que no te llevan a nada. Pues, vale, si no, o sea, le da al chico este el escarabajo. Y ya siempre dice, ¿cómo parece huir? No, no, seguidme. Y luego dice, tengo que encontrar a la chica. Y casualmente la encuentra corriendo por la calle. Que, por cierto, las calles son como las más desoladas. Fijaos que vivimos en un mundo real. Pero la calle, luego de una corporación, desolada. Ni un solo coche. Mira que anda, que no hay coches por la calle. Y luego, cuando tienen que infiltrarse, se infiltran a la primera. Y no hay nadie en las inmediaciones. Y cuando atacan la casa de la familia Reyes, no hay nadie en la calle. Y digo tú, pero bueno, es que a pesar de la ciudad tan poblada, es que no hay nadie en la calle nunca por la noche. Madre mía. Y luego tenemos la idea esta de que, bueno, pues el chavalín este no hace verdaderamente nada. Bueno, vale, sí se queja de que no tiene oportunidad. Pero vale, pues en un momento intenta como interferir cuando parece que a la chica la van a pegar. Y dice, hey, paraos. Y ya, no hace mucho más. Y lo dicen que el escarajo le ha elegido. Y yo exactamente porque le ha elegido a él. Es decir, no veo ningún motivo, no veo nada que haya hecho que diga, por esto te ha elegido. No me ha parecido que haya tenido un acto de heroidicidad, que digas tú, ah, claro, por eso el escarajo lo ha elegido. O sea, no sé, es un poco como, ¿por qué? No sé por qué, ¿sabes? O sea, me ha quedado como muy frío en ese momento de decir, verdaderamente no he visto nada que la merite ser el Blue Beetle. Y tenemos la escena donde, bueno, obviamente tiene que probar los poderes. Donde la inteligencia hasta le dice, vamos a matar. No, no matemos. Vamos a hacer esto. No, no lo hagas. Que esto ya lo hemos visto miles de veces. Y a pesar de toda destrucción que casa, pues nada, no hay nunca muertes. O sea, es lo típico, ¿no? Se está enfrentando a tíos con escopetas, pero pum, y nadie muere. O parte un autobús por la mitad y casualmente nadie muere. Que oye, yo no estoy pidiendo que sea pues una cosa tipo aquí los... Porque no me apetece, ya estoy también cansado de ver tanta violencia con los superhéroes. Antes fue bonito, antes fue original, ahora ya es típico. Pero directamente que me pongas cosas como que parte un autobús por la mitad y no pasa nada. Y sobre todo es que se nota, o sea, se nota que estas escenas solamente están hechas porque, oye, eh, aquí tenemos la escena donde el chico tiene que probar los poderes. Y esta es la escena donde le interés amoroso. Y esta es la escena donde le dan la charla motivacional. Que, por cierto, algunos de los diálogos son horrorosos. O sea, los diálogos cuando es la familia, cuando se deja de todos los superhéroes, está muy guay. Pero que se enfrenta al villano y que le diga, mmm, tu familia te hace débil. ¿Quién habla así? ¡No! ¡Mi familia me hace fuerte! ¿Pero quién habla así, señores? Os voy a decir también que la villana es de opereta. O sea, estoy hablando del señor este que, oh, el autobús no te hace débil. Pero es que la villana, vamos, no me la he creído, es un personaje de papel. O sea, es verdaderamente lo peor. Es verdaderamente doloroso escucharla. O sea, es que lo ve y digo, es que no estoy viendo un ser humano. Estoy viendo la caricatura de malvada empresaria que quiere hacerse con el control y dinero para hacer un ejército de superhombres. Es como, Dios mío, es que me dolía cada vez. Oye, mira que es usar a un macho. Pero es que cada vez que se veía en pantalla no lo aguantaba. Aparte de que también, bueno, pues hay muchas cosas que no se muestran, ¿no? Pues, por ejemplo, esto. ¿Por qué eres cabajo del hija Reyes? A saber, ¿no? A saber. Dicen, oh, pero que tú eres el Blue Beetle. O tu padre fue el Blue Beetle. ¿Quién? Sí, un superhéroe que hubo. Joder, nos hemos enterado a casi 40 minutos de la película. No sé si, vale. Al principio pusieron una escena del Blue Beetle. Pero yo no sabía ni que era un superhéroe ni nada. Y digo, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Y bueno, luego el tío, pues resulta que es como un supercoco. Que lleva todos los años muy bien. Y digo, pues, vale, no sé. O sea, es un poco como este, no, no me ha gustado porque el tío es como un personal súper caricaturesco. Me ha puesto muy nervioso con las cosas porque además me ha alejado de toda esta cosa real. Pero luego, vale, sí, pues puedes entenderlo como que, jo, es un grandísimo talento, pero no le han dado la oportunidad y por eso, pues, ha quedado desperdiciado. Por eso lo puedo entender, pero es que hay demasiado caricatura para mí. Que, por cierto, cuidadín con los derechos. Que, bueno, pues este señor ha decidido, bueno, pues cuando tiene que interferir en la señal, poner el Chapulín Colorado. Claro, que está muy guay porque, a ver, aquí la representación mexicana está súper bien, ¿no? Pues tiene muchas cosas. En algún momento un poquito estereotipado, ¿no? Con suerte de personas. Cuidado que se nos van a deportar, algo así, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que se ha quejado, ¿no? La heredera de los derechos del Chapulín Colorado porque dicen, me ha hecho mucha ilusión, pero no os pediste los derechos. Y, oh, pero es un homenaje, sí, un homenaje. Pero estéis usando una imagen que tiene derechos y no me estáis dando dinero. Y entonces, pues claro, no tendrías que haberlo hecho. Me hace gracia que hayan decidido hacer este homenaje y no hayan preguntado a nadie, oye, ¿podemos usar esta imagen? Que yo muchas veces lo he pensado, digo, a mí me encantaría hacer una cosa con, yo qué sé, con Mordefilemon, lo que sea. Pero, por cierto, me entra un cliente con una camiseta de Mordefilemon y le he dicho, ay, muy buena camiseta. Y me ha mirado mal, es como, es lo más soso. O sea, me ha cogido Mordefilemon y me dice, no. Pero eso, pero me pueden decir, oiga, ¿por qué está usted usando estos personajes? No, es que es un homenaje. Es que este personaje tiene derechos y un homenaje no significa que lo hagas. Pero bueno, ya va a estar el maledio de taquilla como para encima tener estos líos. Así que, bueno, pues típicas escenas, pues la familia está en peligro, el chico viene a salvarlos, el padre muere de un infarto, y luego está la cosa esta de, venga, nos tenemos que ayudar, todos ayudar. Vale, sigue, sigue con el tema de la familia, todos unidos. La abuela que dice, además, la actriz que quiere investigar más sobre su pasado, porque era ahí y demás. Es que esta es la tontería que a mí me ha alejado de la película, sinceramente. A mí me ha gustado la película, menos la parte de superhéroe. Y es que me parece eso, que ha sido como súper, súper genérico todo. O sea, ha llegado un momento en el cual todos estamos muy agotados de tanto cine de superhéroes, porque es que no es necesario tantas pelis. Lanzan un periodo súper convulso, es decir, no saben lo que está pasando, y el personaje como que no es demasiado conocido. O sea, lo que hay por estas cosas de las series, pero... Pero por demás, yo no creo que sea una buena película. O sea, me ha parecido muy aburrida, y sobre todo los personajes, no me les he creído en ningún momento. El chico este universitario no me parece en ningún momento, ni que tenga la mayoría de edad. ¿Sabes? Me ha parecido un chavalín inexperto, que si me dices que tiene 15 años, me lo creo. La chica, lo mismo, si dices que es una niña de 15 años, me lo creo. Iba a decir que es como típica, el mismo comportamiento que tiene la chica esta de Shazam 2. Mismo comportamiento de chica, de relación amorosa, que no casa con el personaje. Lo mismo que la otra de una diosa con un infinito de años, esta es una directiva, y no lo muestra en pantalla, no lo muestra. O sea, fijaos que iba a decir, no, es que esta novia es cualquier novia que cuenta en un superhéroe. Es la chica de Shazam 2, es Zendaya, pero no, no. Es que el personaje de MJ de Zendaya es muchísimo mejor, por lo menos tiene actitud, tiene una actitud desafiante, una persona muy definida, y que se aleja de lo típico de, ah, sí, soy el interés amoroso. Es que realmente el personaje de la chica es que, pese a que lo pone de una manera, luego acaba siendo un simple interés amoroso sin ningún tipo de gracia. Es que lo que digo, no se muestra nada de eso, los personajes me han parecido de lo peor, de lo peor. Lo mejor que me ha gustado ha sido la familia, cuando no tenías toda la cosa de superhéroe, y el mensaje este de, bueno, pues te esfuerzas, pero no te encuentras oportunidades, y además ves que el resto de toda la película me ha parecido lo más genérico del mundo, y es una cosa que he visto en muchísimos otros sitios, así que, honestamente, yo, pues, no la recomiendo. Espero que os haya gustado, y ya sabéis que un like y una suscripción, ¡animal siempre! Nos vemos, ¡chao, chao!